Así que bueno señores, mañana quiero un resumen del capítulo 1 al 25 del cuarto libro Este sábado a las 9 en ¿Quién te ve? ¿Quién te vende? Jofi, si ya tu hermana me dijo Una clase de locos Ricardo, ¿por qué coño tú no me has llamado en las dos últimas semanas? Honorio, esto y mucho más, este sábado a las 9 en el nuevo humor de Panamá ¿Quién te ve? ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo!